El mundo se va a acabar El mundo se acaba, el mundo se acaba, el hambre nos va a matar Ayer con agua con pan, hoy galleta con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida es y esta cara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, borracho sin fusión Y la carne la veo en televisión Un cariño, Maribán René Valenciano Y Víctor Danilo Pacheco, orgullo nuestro Música Y vuelve al juego Y vencidos a la venta Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Ay, vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira Compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira Ay, compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay Dios mío, esta vida es y esta cara Y la plata ya casi no se consigue La 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 iPhone La